Atención mexicanos, antes de que termine el año, la última estrategia de Enrique Peña Nieto, le ordena al INE, quien había dicho, las tarjetas, llámese la rosa, la morada, la verde, la que quieran, están prohibidas para 2018, ¿por qué? Porque es condicionar el voto, es como decirte, te vamos a dar mil pesos si ganamos, es una compra a futuro, al fin y al cabo, estás adquiriendo ilícitamente el favor del pueblo, entonces el INE lo quita y le pone a Alfredo del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto, una multa por haber utilizado algo prohibido, pero esto era para anular las elecciones, pero no lo hicieron. Bueno, antes de que termine el año, todas las leyes se tienen que promulgar para que sean, para que estén disponibles en 2018, por ejemplo, la ley de seguridad interior lo hicieron, la hicieron rápidamente en diciembre, para que se aprobase este mismo mes y en enero ya estuviese la militarización, ya saben, cualquier cosa que ustedes quieran protestar, gasolinazo, un fraude electoral, etc. Entonces, el PRI dice, López Obrador va en primer lugar, ya le inventamos que es un peligro para México que quiere que sea como Venezuela, bla, 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 y no se cae. Le dijimos a López Dóriga, le dijimos a Ciro Gómez Leiva, le decimos a Televisa, a TV Azteca con Javier La Torre, que hablen mal de López Obrador, a ver si la gente realmente cree que no debe de ser presidente, pero no. Las encuestas siguen, sube y sube a Obrador, ¿qué hacemos? Ya sé, vamos a poner un candidato que no esté quemado como Osorio Chong y Luis Videgaray, meten a José Antonio Meade, se cae en tercer lugar. Tercer lugar, llega Ricardo Anayi y le gana el segundo, dice el PRI, ¿qué hacemos? Obrador sigue en primer lugar, nuestro candidato fue mal elegido, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿sabes qué, INE? Dale reversa, antes de que termine el año, dale reversa a esta ley, porque nosotros necesitamos comprar los votos. Y esta semana, el INE dice, espérense tantito, resulta que ya pensamos bien las cosas y no es ilegal utilizar tarjetas, vamos a ponerlo como presupuesto de campaña. O sea, aceptamos que cualquier partido político, el PRI, puede utilizar tarjetas que prometan dinero a futuro a los ciudadanos. Así que señores, Enrique Peña Nieto da, pues, una estocada última, una estrategia desesperada, ante el poco avance de su candidato José Antonio Meade, y ante el miedo del PRI de no poder alcanzar a López Obrador. Entonces, señores, les van a dar una tarjeta, prepárense, prepárense, porque con las tarjetas sí te piden credencial de elector, sí te piden una promesa de voto, pero ya de una manera más formal, no es sólo tomarlas. Amigos, cuidado, no es lo mismo recibir 500 pesos y a la mera hora votar por otro, a tomar una tarjeta. Te van a pedir tus datos, van a tomarle fotografía a tu IFE, y entonces sí te van a quitar el voto, va a estar condicionado al PRI. Sí, mucho cuidado, el PRI va a ofrecer el dinero que nunca, que nunca ha ofrecido. Normalmente te ofrecen 2 mil pesos bimestrales, o sea, mil pesos mensuales, 500 pesos quincenales. Se pronostica que estas tarjetas dupliquen, dupliquen lo prometido. Por lo menos van a estar en 3 mil pesos bimestral, que son 1 mil 500 pesos al mes. Mucha gente de escasos recursos va a hacer cola, como si fuera de las tortillas, para que les den esta tarjeta. Pero déjenme decirles algo, recordemos, el mexicano tiene poca memoria. La tarjeta rosa, hasta ahorita lleva más de 100 días, el primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, en el Estado de México. Y no se les ha dado un centavo a las millones de personas que se les dio dicha tarjeta. Atrás de mí está la tarjeta del salario rosa, pero también la que utilizó Enrique Peña Nieto, la tarjeta de Soriana. La tarjeta de Soriana tampoco funcionó. También está la tarjeta Monex, tampoco funcionó. Falta la tarjeta del Fondem, falta la tarjeta de Rubiel Ávila y otras tantas que hasta el PAN ha utilizado. Ninguna les ha brindado a los ciudadanos dinero. ¿Por qué? Para que tú recibas este dinero mensual, necesitarían abrir cuentas bancarias y te van a dar una tarjeta con chip y con un número. Cosa que ni una, la tarjeta rosa es una bil tarjeta, la tarjeta de Soriana, la del Fondem. Que no los engañe, son inservibles, pero lamentablemente mucha gente que no solo es de escasos recursos, sino que dice todos los partidos son iguales, mínimo recibo mi lana. Jóvenes, López Obrador está ofreciendo más de 2.600 pesos mensuales. Serían 5.000 pesos bimestrales. Más, más tu beca. Así que, no crean que esto le gana, eh. De hecho, con López Obrador sería el doble. Y Obrador sí dio este dinero para los adultos mayores en la Ciudad de México. Que es el doble de lo que dio Felipe Calderón. Y es el doble de los 65 y más que da el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Obrador sí cumplió y va a seguir cumpliendo. Pero el INE, los árbitros electorales, nos hacen una última jugarreta. ¿Por qué? Porque muchísimos votos se nos van a ir, lamentablemente, a menos de que ustedes hablen con sus familiares. No des tu nombre, no des tu credencial de elector. Obrador, con Obrador se nos van a ofrecer más oportunidades, van a haber plazos laborales, va a quitar la reforma educativa, va a recuperar las minas de oro, de plata, de cobre, va a recuperar el petróleo. Con refinerías baja el costo, no solo de, escuchen esto, no solo de las gasolinas. Nosotros casi no estamos enterados hasta que sucede la reforma energética. Mucha electricidad se hace a partir del diésel. O se utilizan el diésel para que las turbinas se muevan. Señores, si baja el costo del diésel, baja el costo de la luz eléctrica. Aparte de que nosotros ya tenemos seis refinerías, lamentablemente, solo están trabajando la mitad y a un 30%. No solo son las dos refinerías nuevas, sino que también se les dé un mantenimiento y una reconfiguración a las actuales que el gobierno las tiene abandonadas y son chatarra. Así que comparado a las tarjetas que te va a dar el PRI, las promesas de López Obrador, que siempre ha cumplido, ya fue jefe de gobierno de los mejores calificados, un hombre honrado, que en 20 años no le han podido comprobar ni un solo acto de corrupción. Lo que le ofrece es muchísimo mayor el beneficio. Hablen con la gente de esta manera, porque dicen, es que Obrador no está dando ninguna tarjeta. Las tarjetas son inútiles. Las tarjetas son inútiles. Ustedes en los comentarios, yo tengo una abuelita. Los que están en 65 y más reciben una pensión miserable del Seguro Social y ya no les quieren dar lo de 65 y más, que son mil pesos bimestrales. Tampoco es mucho dinero. Y hay gente que va y resulta que no hay el dinero, porque solo lo dan en la ciudad. Por ejemplo, aquí en Campeche viene gente de los ejidos. Tardan hasta dos horas en llegar a la ciudad para que les digan cada bimestre es que no hay. Regrese entre 15 días, regrese dentro de un mes. Ni siquiera el poco y el miserable apoyo que da el PRI es real. Aparte, les voy a decir una cosa. Los impuestos, ese dinero que te van a dar no se compara a la inflación. Ahorita que acaban de liberar los precios de las gasolinas, no ha llegado ni el 2018. Y lo pueden confirmar en los comentarios. Quiero que lo hagan, les pido el favor. Gente del norte del país, ¿a cuánto está la gasolina? Aquí ya llegó a 18 pesos la premium. Estoy en Campeche, pero en otros lugares me han dicho que está a 18.50. E inclusive a 19 pesos el litro. La magna ya superó los 16.50 centavos. Ya está a punto de llegar a los 17 aquí en Campeche. No sé cómo esté en sus ciudades. Pero esto, señores, va a seguir. Nosotros necesitamos frenar la reforma energética, la reforma fiscal. Porque si nos siguen subiendo el costo del combustible, sube todo. Tus lentes, tu camisita, el carrito que le vas a comprar de los santos reyes a tu hijo, a tu hija. Los videojuegos, llámese el Xbox One, Playstation 4, el Nintendo Switch. Todo, absolutamente todo se mueve por tierra, mar y aire en motores de combustión interna que utilizan gasolinas. Llámese turbosina, llámese premium, magna, diésel, bla, bla, bla. Señores, el INE nos vuelve a traicionar. Acomoda las reglas del juego porque sabe que Obrador no te va a dar ni una tarjeta. Que el PAN no está para dar tarjetas tampoco. Y el PRI es el que siempre, toda la vida, se ha manejado comprando el voto. Van a utilizar tarjetas y va a ser legal. Esto es algo que acaba de suceder. Es una noticia que me trae mucha indignación. ¿Cómo es posible que se legalice? Así de fácil. Así como legalizaron que los militares puedan entrar a tu casa sin una orden de cateo por la famosa ley de seguridad interior. Lo mismo, están legalizando la compra del voto. No le llamemos de otra manera. Es legalizar que el PRI utilice dinero del erario público, dinero federal, dinero de gobernadores para comprar alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales. Porque déjenme decirles que aunque Obrador llegase a ser presidente de la república, si en la Cámara de Diputados y Senadores la mayoría son PRI y PAN, lo van a frenar. Todo aquello que quiera ser el poder legislativo debe ser aceptado por el... Perdón. Todo lo que quiera ser el Ejecutivo tiene que ser aceptado por el legislativo. Tenemos tres poderes supuestamente independientes el uno del otro para que se cuiden. Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación, poder legislativo, diputados y senadores y federal, presidente de la república. Señores, les repito, aunque gane López Obrador, si la mayoría de diputados y senadores son de otro partido, simple y sencillamente le van a frenar. Que Obrador diga, vamos a quitar el gasolinazo, dicen los diputados del PRI y del PAN, que no, no lo van a poder hacer. Vamos a echar para atrás la reforma educativa. Si los del PRI y del PAN dicen que no, no se van a poder hacer. Vamos a recuperar las minas de oro, de plata y de cobre. Si los diputados del PRI y del PAN dicen que no, no lo van a poder hacer. Es por ello que el PRI está buscando, si pierden la presidencia, por lo menos comprar los votos de diputados y senadores. Esta es la nueva estrategia. La mayoría de ustedes solo está pensando en votar por López Obrador, pero olvida el segundo poder, que es igual de poderoso que el presidente, el poder legislativo. No se olviden de ello. Esta estrategia les puede funcionar. Yo conozco a los ciudadanos y ustedes también conocen a la mayoría de la gente como es. Si les ofreces una tarjeta, aunque toda la vida hayan fallado, el PRI nos haya traicionado, muchos van a caer. Cuidado, les pido que compartan esta noticia, que le den me gusta para que más gente lo vea, pero que también, aunque si no pueden compartirlo, le platiquen esta noticia a sus familiares, para que estén enterados. Porque el dar tu credencia de elector es condicionar tu voto al PRI. Recuerdenlo. Un fuerte abrazo, les deseo felices fiestas. Yo soy Capechaneando, les invito a ver mis otros videos.